Se me vino la sangre por la nariz Escuchame Que quiero hablarte El barrio Rico y sin dinero en los bolsillos Ellos dicen que son capos y sicarios Vamos para mi cupid Bueno pensamos que nos pararon a requisarnos, ya van 2 pesos en la vida Ya estamos listos para salir a apoyar a Cris Muñoz Tuvimos algunos inconvenientes Se me vino la sangre por la nariz Pero bueno, piendo fuerzas a Dios Para poder salir a apoyar y darle a toda a Cris Muñoz y a Rubén Así que vamos ya Vamos a ir Volver a tus brazos Y con tus abrazos Poder redimirme Vamos a cantar Y entendí que no es tarde Es tarde Pa' volver a sentirte Pa' volver a tus brazos Y con tus abrazos Poder redimirme Escuchame Que quiero hablarte Sé que fallé Aunque Dure No volvería Y lo sé Quieres sanarme Nada me turbará Si él está conmigo En cada situación Jesús mi fiel amigo Nada me turbará Si él está conmigo En cada situación Tu estoy en el control Yo estoy en el control Rico y sin dinero en los bolsillos Mando mis oraciones pa'l corillo Aunque soy millonario soy sencillo Porque más rico soy Cuando yo me humillo Yo me humillo ¡Vamos! El único en mi clase Arquitecto de compase Amante de la frase Mas cuando Dindo no hace la fase Aquí seguimos firme Pase lo que pase Un mensaje fácil Si no dale riguena al case We living far away de plastic We make a classic No nos conoce el mundo Pero casi casi mijo No nos ende Maratadillo Gracias Señor Tu me de Me dedico Ve alegre Es increíble ver como A través de muchas personas Hay una canción que se llama haciendo tojadas, el coro es el inglés y el americano, ¿me vas a ayudar? Vamos a dar una clase que se llama, con las personas tojadas. ¿Lo hacen conmigo? ¡Vamos, vamos! Un aplauso, señor. Vamos a cantar esta nación. Recuerda que siempre aquí. A mí me preguntaron, que si yo rapeaba como rapeaba, ¿por qué lo hacía para el puto? Y yo le dije que yo soy única y exclusivamente del señor. Que aunque yo pudiera ganar patinera afuera, prefiero tocar las vidas aquí adentro. ¿Amen? Y esto fue lo que yo le dije a todo aquel que me preguntó lo mismo. Es el de ser. Ellos saben que estoy bueno y que rapeo bien. Ellos saben que no me copio y que no me parezco al fiel. Ellos saben bien que soy un problema, que fuera más que millonario si decidiera cantar para el sistema. Ellos saben que hemos viajado a otras naciones, calado y tocando corazones por nuestras canciones. Ellos saben que la letra escucha y que lo que disparo le da esperanza a todo aquel que escucha. Ay, lo que pasa si pierdin. No sé si no. No sé si no. No sé si si no. No sé si no. Oh, por eso, sí. No sé si no. ¡Pero que te déjame ponerse! Pero cuando aparece alguien que es un agradecido Diga conmigo agradecido Alguien que habla constantemente cosas buenas Alguien que dice cosas hermosas Alguien que siempre está positivo Diga conmigo positivo Y alguien que constantemente está alabando a Dios y cantando Entonces esas personas dicen yo quiero lo que él tiene Porque él siempre está contento Porque él nunca se queda No es solo entretenimiento Luis también predica No es solo entretenimiento También se abre la palabra Bueno gente ya se acabo el concierto Ustedes vieron esto lleno Y vean ya vacío vacío En menos de nada Estamos con el DJ de Rubinsky Dímelo Diego Que tal el concierto Increíble Super cansado pero la gente feliz Y nosotros más Excelente Que tal todo el ambiente Como lo viste No me lo esperaba la verdad El cariño El ver la gente Que llegó a pesar de que estaba lloviendo Entonces nos vamos muy contentos Excelente así es Y lo más importante Es que se predicó el mensaje O sea se sembró la palabra de Dios A través de la música También estuvo predicación Hubo oración de fe Eso siempre es lo más importante En los conciertos Los verdes apartado a comer Queríamos pizza pero estaba cerrado Llegamos aquí a comer a los verdes ¡Pronto perro! ¡Pronto perro! ¡Pronto perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí le foto! ¡Aquí le foto! ¡Aquí le foto! ¡Así comen los hombres en Colombia! ¡¿Quién no le come eso?! ¡Aquí no le come todo eso! ¡Es más, Rubinsky no le come todo eso! ¡Dale la cara! ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Robinsky me dice! ¡Pronto perro! ¡Son lo mejor que vender aquí los perros! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Gente, ¿qué crees? ¿Se lo come? ¿Se lo come o no se lo come? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Se lo come o no se lo come? ¡Yo no soy capaz de comer! ¡Pero! ¡Vean eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Perro! ¿Qué será? ¡Salchipapas coseñas! ¡Vean! ¡Uy! ¡No está, gente! ¡Estás con todo! ¡Uy! Bueno, ahora sí, ahora sí! ¡En el nombre de Jesús! ¡Tú me lo hagas! ¡Yo me lo como! ¡Amén! ¡Se fue! Bueno, no dejamos fue... ¡Nada! ¡Nada de nada! Decían que le íbamos a poder ¡No sé qué tal! ¡Pero bueno! ¡Nada! Estas bien... Cinematográficas ahí Para que estén viendo qué tal es el hotel ¿Dónde estamos? Ahí estamos en estilo playero El flow El flow Es barra libre Cada quien se sirve a su gusto Hay cereal, frutica Lo que queramos Bueno, y aquí un desayunito suave Porque ahorita vamos a comer chunchurria Nos invitaron por allí Nos invitaron por allí Oye, oye, oye Qué suavecito Este es el primer desayuno del día de hoy ¿Listo? El primer Ahorita vamos al desayuno de verdad Sí, exacto Sí, es así Es el primero Y me imaginas el segundo ahorita Este es un alguito Este es un alguito Este es un alguito Típico de Yurabán Un plato sabrosísimo Y lo sabemos de que está hecho Pero está hecho Lo sabemos Lo sabemos Eso es pura tripa de marrano Esa cosa eso Vamos a ver cómo nos va Ya lo último Ya todos listos Para salir Vamos a ir a una cabañita Por allá A grabar Hacer unos videitos Ya estamos todos listos aquí Todo el tiempo Todos listos ya para irnos del hotel Ibis Vamos para Necocli Aquí vamos saliendo del hotel Chao, muchas gracias Dios te bendiga Mi gente No se los presenté Mucho boledo Voltear Pero aquí estamos con Hamilton de Kemuel Duo Saludos para todos Con el gran Ronny Acá estábamos Estuvo cantando en el evento La rompieron La rompieron Toda la gente animada Cuando salió Salió junto a Chris Una canción que sacó junto a Chris Kemuel es Kemuel Kemuel Es Kemuel Él lo mueve Eso es de aquí de la casa El que no lo respete De aquí está mal Aquí estamos Que nos pararon a requisarnos Ya van dos veces En la gira Se nos requisan Bueno señores Hemos llegado A la cabañita Donde nos vamos a quedar Hace sueño ya Ya van a Rubíes Ya van a Rubíes Que en la marca Toda la gente acá descansando Todo el mundo acá con sueño Vendo el clásico de Madrid Mucho sueño Bueno mi gente Vamos rumbo a la playa Y nos estamos quedando En una cabaña Full full Todo Bien organizado Bien estructurado Camarotes Full camas Aquí el pastor les estará contando Cabáña le den bienvenidos Casablanca Necoclí Colombia Acá los esperamos Con los brazos abiertos Para que pasen unas vacaciones De madre Bendiciones Ya llegamos A la playa Aquí estamos todos sentados Todo el team Y allá de fondo El mar El mar Antioca Hey familia Que tal Bendiciones Aquí estamos Modo playa Flow playa Queremos compartir con ustedes Un par de temitas acústicos Disfrutables En este ambiente Dice así Andy Jiménez Dime ¿Qué pensabas tú? Cuando Me diste tu amor Que me persigue hasta hoy Seré Lo que quieras tú E iré Hasta donde vayas A donde vayas yo voy Tus palabras guían mi corazón En ti encuentro la verdad y el perdón Y en tu gracia me encuentro yo Un día más te vi Desesperado sin ti Yo no podía más Y me acercaste a ti Aunque dudé de ti Tú sí creíste en mí Yo me sentí capaz Solo convertí a ti Y aunque pase el desierto Llegaste y me llamaste aún muriendo Tu amor llegó y cambiaste el sufrimiento Y ya no tengo miedo En ti todo lo puedo Jesús Jesús A donde vayas yo voy Tus palabras guían mi corazón En ti encuentro la verdad y el perdón Y en tu gracia me encuentro yo Y en tu gracia me encuentro yo ¡Woo! ¡Woo! Jajaja Familia bueno seguimos por acá Ya todo el mundo se fue a dormir Pero estuvimos trabajando en algo con Jonás Muy 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 brutal Yo se los también en YouTube Se los muestro acá De rapidez Algo muy muy brutal La verdad que a mí me encantó como quedó Me encantó como quedó El banner para mi canal Y bueno Ya mañana nos devolvemos para Medellín Hay que dejar a Rubinsk en el aeropuerto Para que haya rumbo a Medellín Y nosotros nos quedan 4, 5, 6 horitas Dependiendo como nos vaya en la carretera Hacia Medellín Y bueno eso fue todo por el video de hoy Feliz, feliz por Estar aquí con este proyecto Por haber abierto mi canal Por sacar este proyecto adelante Y bueno espero lo estén compartiendo Les estén dando like Lo apoyen, comenten Me sigan en mis redes sociales Eso fue todo Dios los bendiga Y nos vemos hasta un próximo video